nos plantean el ejercicio de generar una hoja excel con una serie de datos que tenemos de ingresos y gastos. Aquí hemos tenido los 12 meses de un año tal como se muestra en la tabla y nos dan estos datos, enero, febrero, marzo, etc. y nos piden que con ellos creemos un gráfico de columnas. Vemos que son columnas agrupadas, es decir, los ingresos y los gastos del mes de enero están juntos, están en un grupito de dos datos vemos que abajo en el eje de categorías están los meses, de enero a diciembre además están así como inclinados tenemos en la parte inferior la leyenda de ingresos y gastos y el eje de datos numéricos y además tenemos un marcador encima de cada una de las barras de los datos tenemos un marcador que nos da el dato exacto que va en esa posición con lo cual este gráfico es un gráfico muy completo puesto que aparte de darnos idea de cuál es la tendencia, cuál es el aspecto general, el aspecto relativo de unos datos con respecto a los otros además tenemos marcados cuáles son los datos exactos de cada uno de los meses en los dos conceptos bien, nos iríamos al excel y lo que nos han dado es una tabla de datos tenemos los ingresos y los gastos correspondientes a los 12 meses, insertaríamos una columna para en este hueco poner los meses y a partir de aquí escribirlos enero y así hasta diciembre bueno, sabemos que excel tiene una serie de listas de rótulos concretas que podemos utilizar simplemente expandiendo el patrón de relleno él reconoce que enero es un mes, es el primer mes entonces en las columnas a continuación si nosotros decimos que expanda ese patrón de relleno hacia las celdillas que están más en las posiciones inferiores pues vemos que efectivamente en las 12 siguientes, en las 11 siguientes nos va a poner nos va a completar los 12 meses del año a partir de entonces volvería a comenzar, etc. los del año siguiente bien, ya tenemos los datos que va a ser objeto de nuestro gráfico para hacer un gráfico excel hemos visto que es una tarea muy sencilla tan sencilla como seleccionar los datos que van a ser objeto de representación y llamar al insertar un gráfico en la posición que nos hayan dicho tanto en la página actual, en nuestra hoja de cálculo o es en una hoja nueva bien, estos serían los datos numéricos el rango que hemos seleccionado ahora tiene exactamente los datos los datos que vamos a representar pero hemos visto también que el gráfico incluye una serie de elementos adicionales que nos complementan la información del gráfico y nos lo hacen mucho más elegante, por ejemplo hemos visto que existe en la parte inferior hay que incluir la leyenda la leyenda que dice pues las barras de un determinado color a que corresponden todas las barras, todos los datos que están en esta columna lo va a representar en columnas de un determinado color bien, ese color se lo va a asignar a los ingresos y el otro color a los gastos pero claro, esas palabras y entre esos y gastos yo no es lo más correcto que después las tenga que introducir como introducir una leyenda y darle como van las palabras estas ¿por qué? porque ya las tengo en celdillas de la hoja de cálculo las tengo en celdillas de la hoja de cálculo las tengo posicionadas donde indican que esta columna son los gastos y estos son los ingresos yo el rango que he de seleccionar es el que incluye también estos títulos este título de ingresos y gastos, estos rótulos bien, a continuación lo siguiente que tenemos que hacer es decirle que hemos visto que en el eje de categorías hay una categoría que son los meses del año y esos meses del año se representan en el eje horizontal entonces bueno, ahí nosotros lo natural es que no introduzcamos los valores enero, febrero, marzo, etcétera otra vez en el gráfico porque ya los tenemos aquí entonces lo que en realidad lo que tenemos que hacer es los datos los rótulos de los rangos de datos y además las categorías que indican cada uno de ellos Excel cuando vea un rango de este tipo enseguida va a darse cuenta por la naturaleza de los datos que tenemos aquí incluidos porque estos son datos orfanuméricos estos son datos orfanuméricos y todos estos son datos numéricos enseguida se va a dar cuenta que los datos van a ser las columnas B y C, el rango que habíamos definido al principio y que lo otro van a ser los elementos auxilares que va a introducir tanto en el eje de categorías como en la leyenda correspondiente con lo cual aquí ya muy fácilmente decimos insertar un gráfico de columnas elegiríamos el de columnas agrupadas que es el que nos piden y automáticamente vemos que ya nos da una solución más o menos aproximada al diseño que nosotros nos habían solicitado bien, el diseño nosotros además podemos afinarlo puesto que en los diferentes diseños que tenemos aquí habilitados en el momento tenemos las solapas de diseño presentación y formato las herramientas de gráficos en definitiva tenemos que podemos seleccionar cualquiera de los diseños y ver cuál es el que efectivamente nos habían solicitado pasando por todos ellos vemos que por ejemplo este en concreto es el que representa con la leyenda en la parte inferior y marcadores de datos en cada uno de los valores y los meses o las categorías en la posición del eje horizontal bien ya lo último que nos faltaría es según nos han pedido que la hoja esté incrustada en la hoja de cálculo actual o bien podríamos moverlo a generar un nuevo gráfico que una nueva hoja que contenga el gráfico y que esté en la posición lógicamente anterior inmediatamente anterior a la hoja de cálculo con la que estábamos trabajando y finalmente pues estas serían las dos posibilidades que tendríamos para dar la solución bien fuera incrustada o bien fuera en una nueva hoja de cálculo